Luego de que la semana pasada se confirmara ya la llegada de Tesla al territorio nacional con esta Gigafactory que se instalará en Santa Catarina, Nuevo León, en medio de todo esto se empiezan a ver pues que no es solamente la Gigafactory la que llega sino también pues grandes empresas que son proveedoras de estas fábricas automotrices. Ya habíamos hablado del cómo llega BMW como también Nissan habría de aumentar sus inversiones y bueno el caso de BMW de poner una fábrica para ensamblar vehículos aquí también en nuestro país con lo cual solamente de Tesla va a crear una derrama de ojo aquí 15 mil millones de dólares en inversión. En el sector de autopartes esto sin duda alguna es otro cantar y otro juego cuando hablamos de el tema de las inversiones en territorio nacional pues Tesla traerá casi que les gusta casi 300 mil millones de pesos a Nuevo León y las ciudades aledañas. De esto y más nos va a platicar Emilio Cepeda. Emilio ¿Cómo estás? Buen día. Hola Publio ¿Qué tal? Muchas gracias. Buen día. Así es señoras y señores. Tesla, Tesla y más Tesla. No se puede dejar de hablar de esta automotriz y es que la llegada de esta a nuestro país va a generar más beneficios de los que creemos. Ya hicimos un video en donde platicamos que esta llegada iba a atraer otras inversiones. Pero ahora también se ha reportado que atraerá hasta 15 mil millones de dólares de inversión nada más en el sector de autopartes. Pero vámonos recio con toda la información y a desmenuzar esta gran noticia. Ahora ya lo saben y la cosa está más o menos así. Tras el anuncio de la inversión de Tesla a Nuevo León, la industria nacional de autopartes, el INAA, estimó la llegada de nuevos proveedores destinados a la producción de componentes como baterías y otras partes para autos eléctricos, cuya oportunidad de capital oscilaría en los 15 mil millones de dólares para los próximos cinco años. Francisco González, presidente de la INAA, dijo que la llegada de inversión de la empresa estadounidense tiene el potencial de impulsar el desarrollo de infraestructura y otros estímulos para la adopción de vehículos eléctricos, pues se prevé que del total de vehículos que se consumirán en el mundo en 10 años, al menos el 50% serán híbridos y eléctricos, por lo que México estaría avanzando en esta materia. Y es que en realidad sí están avanzando, porque como lo dijimos en otras ocasiones, el país quiere un futuro más ecologista. Los autos son una necesidad para la mayoría de las personas para poder transportarse y el que sean eléctricos son una gran apuesta para que se invierta a futuro. Por eso mismo Tesla nos quedó como anillo al dedo. También González dijo que las unidades producidas en México elevarán su contenido nacional, tal como ha sucedido con los automóviles eléctricos que ensambla Ford en nuestro país. Según la INAH, México desempeñará un papel fundamental para la fabricación de vehículos de Tesla, ya que estima que al menos el 20% del valor de las unidades que ensambla la empresa tiene componentes producidos en México. Francisco González también mencionó que de acuerdo con los pronósticos de la INAH, este porcentaje se incrementará con el establecimiento de la compañía en el país, derivado del antecedente que existe de modelos de tecnología limpia producidos en territorio nacional, como el Mustang Mach-E de Ford, que tiene hasta el 80% de valor fabricado en México. Este también agregó a lo anterior que hasta antes del anuncio de inversión de Tesla en México, el pronóstico de producción de autos eléctricos en Norteamérica hacia el 2030 era de alrededor de 4.7 millones de unidades. Y eso, señoras y señores, lo pueden tomar como el dato curioso de este video. Sin embargo, con la llegada de Tesla, el panorama cambia completamente, pues aumentará la producción al sumar las unidades producidas por la empresa estadounidense en territorio nacional. El presidente de la INAH también recordó que la fabricación de autopartes representa el 37% de las oportunidades de inversión en México derivadas del nearshoring, por lo que se esperan millonarias inversiones en los próximos años. Dijo que el anuncio de inversión de Tesla Motors para la construcción de la planta en Nuevo León impulsará las oportunidades de negocio en el sector automotriz y de autopartes en México, lo que contribuirá a acelerar la transición hacia la electromovilidad en el país. Que lo repetimos, es lo que quiere este gobierno para el futuro. Apenas en febrero, la INAH preveía que la industria de autopartes sumara hasta 15 mil millones de dólares en inversiones durante los próximos meses, pues espera la llegada de empresas de fabricación de baterías para autos eléctricos. Algunos ejemplos podrían ser de chasices, transmisiones, interiores automotrices, rines de aluminio, moldes y herramientas, componentes eléctricos, plásticos y partes para motor. En relación con el empleo en la industria de autopartes, la INAH menciona que el pronóstico es alcanzar los 891 mil puestos de trabajo para el cierre de este 2023, superando el récord de 886 mil del 2018. Aquí también se podría demostrar que la llegada de Tesla daría inicio a una gran ola de empleos por los factores antes mencionados. Y según el directivo, por cada dólar invertido en la industria, se genera un efecto económico multiplicador de entre 7 y 11 dólares en la economía local por toda la actividad que rodea a una planta de autos, como la industria de autopartes y otros proveedores de bienes y servicios. La semana pasada, Elon Musk, el dueño y director general de Tesla, confirmó en un evento con inversionistas que la empresa construirá su próxima fábrica en México, en el municipio de Santa Catarina, a unos 9 kilómetros de Monterrey, Nuevo León. De eso también hicimos un video y si ustedes gustan, al terminar este, pueden ir a checar ese. Bueno, aunque digo que daría más detalles en un evento especial en el que se presentará el proyecto, Tesla dejó entrever que en la planta ensamblará un vehículo de nueva generación que podría ser nuevo vehículo de entrada. Días antes del anuncio de Tesla, el presidente Andrés Manuel López Obrador había afirmado que su gobierno no otorgaría los permisos correspondientes a la empresa para que se instalara cerca de Monterrey, pues debido, ya lo saben, al estrés hídrico que se ha vivido recientemente en la región y sugirió a la empresa evaluar otras posibles locaciones en el centro y sur del país. Pero, pues bueno, ya todos sabemos ahora que se llegó a un acuerdo y Tesla junto con el gobierno mexicano van a encargarse de solucionar ese detalle. Así que, así están las cosas, señoras y señores. La llegada de Tesla tendrá repercusiones afortunadamente positivas y estaremos a la espera de más información. Pero, mientras tanto, esto ha sido todo por este video. Si te gustó, por favor deja tu like, suscríbete y compártelo para que las demás personas estén informadas. Yo soy Emilio Cepeda y los veo en la próxima. Acuérdense mucho, pásenla bonito y hasta luego.